Buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas para acudir a esta convocatoria de prensa para la presentación del acuerdo de colaboración con la Fundación de la Sociedad General de Autores. Muchísimas gracias a su presidente, a don Juan José Solana, y a todos los que lo acompañan, también que me acompañan en la mesa, al vicepresidente del Cabildo, don López Afonso, y el consejero de Cultura, don José Carlos Hacha. Para nosotros es un honor poder decir que este año, por primera vez en la historia, en Tenerife, acogemos estos Premios Max, estos Premios Max de las Artes Escénicas, en un lugar además muy especial para nosotros y especialmente este año, en el que se cumple el 20 aniversario del Auditorio de Tenerife, Adam Martín. Probablemente sea uno de los sitios con un mayor valor, no solamente arquitectónico, sino también donde han acogido obras de arte, obras de arte escénica durante estos 20 años. Poder celebrar estos Premios Max en este auditorio para nosotros es todo un honor. Tiene la palabra el consejero don José Carlos Hacha para dar cuenta de lo que va a suponer acoger estos premios, que, insisto, como presidenta del Cabildo, me siento profundamente orgullosa de que sean con estas fechas que hayan escogido Tenerife y que hayan escogido expresamente el Auditorio de Tenerife. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Es un auténtico honor, un auténtico honor estar en esta mesa con ustedes y con Juan José Solana. El hecho de que la Sociedad General de Autores, que defiende y trabaja por los autores, por el talento, por sus derechos, constituyera hace 28 años precisamente los Premios Max, supuso un reconocimiento del trabajo de todos los sectores de la industria de las artes escénicas, autores, productores, músicos, darles difusión y también darles a conocer el talento que se desarrollaba en España. El hecho de que estén en el Auditorio, precisamente con los 20 años de existencia del Auditorio, supone también un respaldo a lo que es el Auditorio como centro de producción y centro de difusión de la cultura y de las artes escénicas. Es algo maravilloso el hecho de que estos 28º edición de los Max se celebren precisamente en el Auditorio y además en Santa Cruz de Tenerife y en el Auditorio Adán Martín, porque ya en el 2018 los Premios Max tuvieron a bien el considerar al Teatro Guimerá como uno de los ocho mejores teatros de España e incluso la productora, la técnico que producía en el Teatro Guimerá las programaciones anuales, Luisa Reyes, participó en lo que fue la tercera fase, final de la mesa del jurado para la elección de los Max. Entonces, es como un recorrido que al final culmina precisamente con tener los Premios Max en Tenerife, en Santa Cruz, y tener precisamente un evento que potencia no solamente el arte y la escena a nivel de todo el Estado, sino como un respaldo también para lo que son las compañías canarias y la escena en Canarias. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tiene la palabra el vicepresidente, don López Afonso. Muchas gracias, presidenta, don José, José Carlos, a todos los asistentes. Buenos días. La verdad es que Tenerife se ha venido consolidando desde hace ya un tiempo como un lugar idóneo para la celebración de grandes eventos. Ya hemos tenido experiencia de albergar desde el punto de vista cultural, pues ese tipo de organizaciones que resaltan también la idoneidad de nuestro destino. Pero en este caso son muchas las notas que confluyen a la hora de la idea de fomentar y finalmente materializar el apoyo a estos premios. Como bien apuntaba la presidenta, en un año excepcional, donde el Auditorio de Tenerife ha estado en la agenda cultural, social y política de la corporación y de la isla, y donde estos premios Max, su celebración allí, vienen a ser una suerte de colorario a una actividad intensa que ha permitido también poner el foco en nuestra isla. Pero no para aquí todo. Tenemos también en el horizonte ya cercano la celebración de otros premios importantes, en este caso en el ámbito de la música, los premios DIAL, que repiten que Tenerife, y también se vinculan en este caso a otra obra icónica de la ciudad, el recinto ferial, curiosamente también autoría de Santiago Calatrava, autor del Auditorio. Todo esto nos va situando en una relación intensa de Tenerife con las artes, en sus diferentes manifestaciones. Pero no faltaba añadir a ese elenco de actos y de eventos importantes, pues tener también la oportunidad de celebrar aquí, en Tenerife, la fiesta de las artes escénicas, del teatro, de la danza española en nuestra isla. Y eso supone un hito, no solamente por el valor que le añade, como bien apuntaba José Carlos, al trabajo de programación cultural que se realiza en la isla y desde las islas, le da una dimensión nueva y especial también al trabajo que realizan nuestros creadores aquí en Tenerife. Creadores que ya han tenido reconocimiento en diferentes momentos de la trayectoria de estos premios, ahora además confiamos en que este sea un aldabonazo más para fortalecer ese vínculo de las artes con Tenerife. Pero hay un elemento adicional y es la especial cualidad que tienen eventos de esta naturaleza, como los Premios Max, para seguir ahondando en esa relación de éxito que tiene el turismo en Tenerife con la organización de eventos culturales. Otro binomio más que funciona, que permite que nuestro destino llegue con otras connotaciones, con otros valores, a un público objetivo que también es sensible no solamente a tener la posibilidad de viajar a un destino con buen clima todo el año, con buenos servicios públicos, con una oferta complementaria, también ahora con la posibilidad de contar con eventos de especial relevancia en todos los ámbitos. En las artes escénicas principalmente para un público que además escoge selectamente a qué eventos quiere acudir, a qué eventos quiere acompañar también una estancia de vacaciones en un destino turístico. Por tanto, se nos presenta como una oportunidad inmejorable para fortalecer esa promoción sectorial segmentada de Tenerife, en este caso como destino especialmente apto para el desarrollo cultural. Así que agradecemos la confianza que la Sociedad General de Autores ha depositado en Tenerife, en la Consejería de Cultura, en la institución en definitiva para poder celebrar aquí este año esta edición de los Max y seguir contando en lo sucesivo con el talento que se desarrolla aquí en Tenerife para seguir ahondando en esa visibilidad de Tenerife como un lugar idóneo para todo, para disfrutar, para descansar, para comer, pero también para asistir a buen teatro, a buena danza y en este caso a la explosión de lo que ha sido en el último año el mejor talento en ese ámbito en toda España. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. Con toda seguridad, la Sociedad General de Autores es uno de los probablemente agentes más activos en materia cultural y en ese vínculo de los autores, de los productores, en la protección de sus trabajos y en las producciones, en este caso producciones escénicas, en las artes escénicas. Para nosotros es un honor poder recibir estos premios, los máximos exponentes de las artes escénicas en España, recibirlos en Tenerife por primera vez en la historia, la segunda en toda Canarias, si no me equivoco. Y para poder presentarlo está con nosotros no solamente el presidente de la Fundación de la Sociedad General de Autores, don Juan José Solana, sino también el director general de la Fundación. Muchísimas gracias a Rubén Gutiérrez y a Julio Tejera, que es el presidente del Consejo Territorial. Pues muchísimas gracias por poder acudir hoy para la presentación de estos premios Max. Adelante. Gracias, sí. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta, vicepresidente, consejero. Julio, un placer saludarte. Nos vemos casi siempre desde el ordenador en telemático. Un gusto verte en persona. Sí. Bueno, pues para la Fundación SGA y para la SGA en general es un placer enorme, lo estábamos comentando antes, el poder aterrizar aquí en Tenerife con estos premios tan significativos para la dramaturgia española. Es efectivamente la segunda vez que estamos en Canarias. La anterior fue en el 2009, si no recuerdo más, en el Teatro Cuyás de Las Palmas. Y ahora en la vigésimo séptima edición de los premios Max, pues estamos en Tenerife, en un entorno y en un escenario maravilloso. El auditorio de Tenerife es fascinante, pese a lo que digan algunos. No, nos parece maravilloso, tanto por el clima, que ya no descubro nada nuevo. Todos sabéis que Tenerife es una isla paradisiaca completamente. Pero es que además el movimiento cultural que hay en las islas en general es importantísimo. Estoy tomando notas de los nombres que hay en dramaturgia. José Padilla, Daniel Abreu, Irma Correa, María Araujo, que falleció recientemente. En fin, es un auténtico boom de la maturgia canaria y queremos participar en eso. Nos parece importantísimo que los premios Max sirvan también de trampolín, para que todo ese esfuerzo se reconozca. El interés de los premios Max es incuestionable. Tenemos este año unas cifras, se han presentado 522 inscripciones, de las que se han escogido cerca de 400, 396. Es la segunda cifra de montajes mejor que hemos tenido en la historia de esas 27 ediciones. Lo que quiere decir que hay un interés creciente en el país por la dramaturgia. Tampoco es casualidad que, como apuntamos en el anuario de SGAE, de las artes escénicas, musicales y audiovisuales, Canarias evoluciona, como digo, muy favorablemente, hacia una recuperación tras los efectos de la maldita pandemia, que hemos padecido todos, algunos, como en mi caso, en lo personal también. El COVID, que ha sido, pues, en fin, SGAE ha tenido un auténtico crack con todo esto. Se paralizó, como bien sabéis, todos los conciertos, todo el movimiento de interés cultural. Estamos recuperándonos, afortunadamente, con unas cifras muy esperanzadoras y, bueno, confiamos en que en poco tiempo volveremos a estar al nivel de como estábamos anteriormente y con las mismas perspectivas. Las cifras prepandémicas se han restablecido, pero, bueno, pues, por ejemplo, en el 2022 crecieron en Canarias, pues, registraron un total de 104.000 espectadores, casi 25.000 más que en el 2021. Hay esperanzas al final del túnel, ¿no? Vamos a ver si efectivamente todo esto es reconcebida. Y, bueno, poco más que lo que os estoy diciendo, que, nada, que estamos encantadísimos, que los premios más que son, pues, unos premios de diversidad, del respeto hacia las culturas, hacia las lenguas, hacia todos los diferentes pareceres que habitan el territorio español, pues, estamos seguros de que haciéndolos este año en Tenerife va a ser un exitazo. En fin, muchas gracias a todos y, lo dicho, nos vemos allí. Sí, 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 bueno, es que hay algunas cosas que no sé si todavía se pueden revelar. Por eso, tengo que mirar siempre a mi director general, que es el que me dice, eso sí, eso no, se puede, sí, sí, pues, eso, en julio, efectivamente. Muchísimas gracias, José. Reiterar, decir que el Cabildo de Tenerife quiere volver a poner a la isla de Tenerife de moda, y una de las herramientas más útiles es poder proyectar la cultura, la cultura que se hace aquí, en Tenerife, y, sin lugar a dudas, uno de los elementos que permiten la proyección son la celebración de eventos, eventos que ponen en el punto de mira a la isla de Tenerife, y, en este caso, a los autores también, los autores tinerfeños, los autores canarios. Como decía Juan José, el presidente de la Fundación de la Sociedad General de Autores, probablemente estamos ante un boom después de la parálisis del COVID, que llevó al suelo toda la programación cultural, impidiendo la celebración de eventos, restringiéndola, había ansias por volver a tener contacto con la cultura, y especialmente la hecha en vivo, la cultura que tiene que ver con la dramaturgia, con las artes escénicas, con la danza, y nosotros lo notamos muchísimo en los eventos que se programan por parte del Cabildo de Tenerife, que son muchos cada fin de semana, todas las semanas, y que tengo que, además, reconocer el esfuerzo que hacen desde el área de cultura. Y, no en vano, este nuevo equipo del Cabildo de Tenerife ha incrementado la dotación para cultura en un 9%, no es un porcentaje nada desdeñable, es la apuesta del Cabildo de Tenerife por la cultura, es la apuesta por la cultura hecha en Tenerife, esta es la apuesta por aquellos eventos que ocurren en Tenerife, y, sobre todo, por la creatividad y el talento que hay en nuestra isla. Creemos que lo podemos proyectar, pero al mismo tiempo, ser, de alguna manera, quien recoja los frutos de toda esa actividad, de toda esa vorágine cultural tan bollante que existe en el conjunto de toda España. Nos sentimos, de verdad, profundamente orgullosos de poder acoger esta 27 edición de los Premios Max. Probablemente, no sabía si lo podíamos decir o no, va a ser, como ya hemos adelantado, en el mes de julio, en el Auditorio Adán Martín, también conmemorando ese 20 aniversario dentro de la programación de actividades que habíamos realizado para la conmemoración del 20 aniversario del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Así que, muchísimas gracias, y quedamos a su disposición para poder contestar a las preguntas que se puedan contestar, que nos den permiso el director. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, era para saber, comentaba que de los espectáculos inscritos se escogieron 396, era para saber si por casualidad saben qué porcentaje o qué número son espectáculos canarios. Y también, no sé si este otro dato lo tienen, pueden facilitarlo. ¿Quién dirigirá esta invitación legal? Acaba de hacer un gesto clarísimo. Parece que de momento esa última pregunta no tiene respuesta. Habrá que esperar. ¿Podemos adelantar que será una persona...? Ah, pues, será una. Sí, bueno, eso suele ocurrir, ¿eh? O sea, es política de la casa. Y en cuanto a tu otra pregunta, pues, la verdad es que no lo sé. ¿Tenéis idea, Rubén, del porcentaje? No hemos hecho el estudio ahora mismo por distribución de comunidades autónomas, pero la verdad es que este año sí que hemos visto, cuando hicimos la primera distribución en general, sí vimos mucha presencia grande de espectáculos canarios. Ahora mismo no tenemos la distribución porcentual, pero sí que hay espectáculos canarios seleccionados que cumplieron los requisitos. Y con respecto a la dirección, como comentaba nuestro presidente, la itineración de los Premios Max es una itinerancia esencial. Es decir, no es que busquemos sitios, sino que precisamente uno de los objetivos es poner en valor toda esa trayectoria, esos recursos, ese talento cultural, en este caso escénico. Y siempre nos gusta, dentro de lo posible, bueno, no ha sido posible, pero siempre nos gusta trabajar con gente del entorno, que sirva también para dar ese espantazo y ese impulso a todo ese talento local. Podemos dar la fecha, es el día 1 de julio y están todos invitados y también dar un dato que creo que es importante de cara a la repercusión que tiene para la isla y para los autores que se van a dar cita en estos premios y es la retransmisión por parte de Radio Televisión Española, que también en esa colaboración, no solamente con el Auditorio y el Cabildo de Tenerife, sino sobre todo con la Sociedad General de Autores. Así que agradecemos también esta estrecha colaboración que tenemos con Radio Televisión Española para la retransmisión de la ceremonia. Radio Televisión Española